A San Francisco hay que darle banda al nivel del sicariato Pila de panchito que ya yo lo vi hace rato Dale prende uno en lo que este tema relato No están listos para la conversación, son muy novatos Hasta San Francisco hay que darle banda Sería 56 y eso está focón, focón, focón Hasta San Francisco hay que darle banda Sería 56 y eso está focón, focón, focón No me la pinche huevita que la saco del quiqueya No tienen cotorra yo me liquide con ella Pa' ver si me llegan le voy dejando la huella Sonata contra Patana, moca, cuidado si te estrella Conmigo no, yo sí que tengo bujía Vivo los real, tú los que vives fantasía A ti te viene el once, yo me desplazo en un tía Ahora quieren tener lo que hace tiempo yo tenía No estoy en sentimiento, háblame de rapadera No force con el loco, mejor coge por la acera ¿Por qué será que cuando me ven se desesperan? Se acabó la limonada, ahora traje piña pera Tu película es mentira, sabemos que tú estás roto Yo soy dos setenta, alial, te barata todo No me hagas paquete, que yo a ti te conoco Tengo piles, mami chula y no me he sacado la loto Majando cuatro peñones, montándole nota pa' que lentones Todos se creen artista y quizá ellos se componen Mis rapias se disminuyen como municiones En San Francisco son menores que te dan las aplicaciones No hay que hablar mierda si toditos la tenemos Los culos rapamos, la verde prendemos Si usted no es del bloque mejor no monte veneno Porque si se mete abajo en la tierra, abajo en la tierra lo prendemos En San Francisco se ha vuelto universidad del tigueraje Donde menores de doce te sacan cuatro metales Baja con tu careta que no se hace tan modale Aquí los perros están puestos pa' que tú le di a los pedales Y ay, es el Franco, la real gracia A San Francisco hay que darle banda Baja pa' las abielas que aquí somos calentón A San Francisco hay que darle banda Baja pa' rabo chivo que eso está foco Mamo arriba San Francisco, yo bajé tanto más nota que el perico Yo no canto por cantar, yo canto para hacerme rico Como dice Daddy Yankee, camina despacito Aquí el que se la prive en Rambo lo picamos en pedacito Por mi forma de rapear me apodan el criminal Tengo una meta que cumplir y mucha boca que callar Mejor no apuntes si tú no vas a disparar Tú no me vas a llegar, Goldiever me dijo que eso es el final Sigo dando cotorra, rapando pilas de zorra A pila de gente ya le digan gorra Lo que mi labio escribe no se borra ni con borra Yo voy a seguir lo mío dando pila de cotorra Mami me enseñó el respeto, pero el tiempo me enseñó a quien respetar En este mundo nadie es puro, todo el mundo tiene maldad No digas que tú tienes to' si en verdad no tienes na' Ya tu mujer no te cocina, siempre la dejo sin garro Hasta San Francisco hay que darle banda Sería 56 y eso está foco, foco, foco Hasta San Francisco hay que darle banda Sería 56 y eso está foco Yo ando atrás del efectivo, nunca estoy achochao, siempre estoy positivo Por todo lo que el otro diga, porque aquí sigo vivo En los pantalones tengo los preservativos Pa' meterse los tuestos, canta malo, transmitiendo en vivo Duele a quien le duela, yo soy más duro que mucho Que viven hablando miel de mí, pero yo no lo escucho Demasiado por encima, estos son debiluchos Que ninguno tiene en guardia y tú lo ves, ay Tú vas a forzar con el que pone la letra donde van Yo tengo mi escorta, siempre ando con mi clan En todos los comentarios, este tipo los singan Tú querías brillar con pali, no se te dio el plan Yo soy el mejor, ya eso no hay que decirlo Si lo dudas, pongo el instrumental pa' partilo Yo soy más duro que mucho, eso tú tienes que admitirlo Y si me pasa algo, tengo alión en mi pupilo Aguantilo sobrecargo, una galleta al dudo que conmigo salga Tu jebata floja en alga y la mía sobra de nalga Tú piensas y es con la nalga, tus temas los míos lo dañan Porque están llenos de polvo, debes rugarte la araña Cuando tú me ves te embala y eso que tú peleas Deja el vicio, pa' que no pare allá en hogares, creas Que tú eres rabioso, mi gente, no se lo crean Que las rabias de este loco, los mormones, las superan Sube y baja la marea, si te pasa se te opera Un tablazo de lo mío es el diablo prendido en candela Capea, como los viciosos se noquean El de mi RD no chancea Apuétame pa' que ganes Y tu cuarto no lo pierda Contra usted ya he puesto todo y no pierdo ni la paciencia Llame en al 911 que esto es meco, una emergencia El dile a mami que guatova que me saque la licencia Tengo un sistema demasiado lirical Donde quiera que te muevas te hacen el sexo anal Dile a tu jevita que no dejes de llamar Que estamos hartos de que se compongan pa' que no los vengan a mamar Voy a seguir montando el verso demasiado natural Como la vuelta que hace tiempo la mandé a capear Candy me dijo que se me iban a virar Entonces yo le llamo al cabo pa' que venga a depurar En San Francisco hay que darnos banda Este es nuestro turno, ustedes están otra tanda No cruces por mi zona que mi ganga es la que manda Aquí te la pisamos y te apretamos la bufanda Se activa el coro, si se arma el juidero Todo el mundo está claro que yo soy un javierero Nací en la guama, yo vengo de un guero Si se arma la guerra te encuentran por el moquero Serie 5, 6, Serie 5, 7 Ya tenemos el arte ready puestos pa' aprender Con la M16, te meten 16 Te explotan la cabeza, te hacemos un doble play Hasta San Francisco hay que darle banda Serie 56 y eso está focón, focón, focón Hasta San Francisco hay que darle banda Serie 56 y eso está focón, focón, focón Serie 5, 6, San Francisco, Macquarie Yo soy SosRD Por si tú no lo sabías La parita de San Francisco somos nosotros No es el cabo, yo soy like 270, m'niga Javier, la Siri, grabó chivo en alta Yo soy skinny El Demi, RD ¿Qué es lo que? Es el Franco, la Real Gracia Dilsson Bill, el muñeco Javier, la Real Gracia Gracias por ver el video